Prometido, además, os podéis ir cuando queráis, no os voy a mirar mal, ni nada, podéis salir tranquilamente. No soy rencorosa. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos y todas. Damos las gracias a los patrocinadores, porque sin ellos no sería posible esto. El día nos va a dar un taller desde cero, dejan que caminar con los trácticos, y aquí no, no puedo acceder, y el día de hoy es lo que probablemente ha especializado en turismo sostenible y asistente virtual, como sobre decir ella la chica pató dedicada a la gestión de proyectos para autónomos y pequeñas empresas con negocios digitales basados en wordpress a excepción en principio de otros sitios que habéis podido ir en este caso lo que quiere es que si tenéis alguna duda le bueno pues empiezo gracias a vosotros gracias a la organización antes de empezar si tenéis alguna pregunta en lugar de aunque quiero que me las hagáis al momento en lugar de empezar a hacer la pregunta levantar la mano que va a rosa con el micro y la tenéis que decir al micro si no no se queda grabada y quedaría un poco raro en wordpress tv cuando suban la ponencia vale entonces yo quiero proponeros este taller como si fuera una cita una cita conmigo tranquilos una cita con gutenberg vale entonces yo no tengo mucha experiencia hace mucho tiempo que no tengo una primera cita al menos pero bueno creo que hay como sea un poco así recordando hace muchos años ya pero creo que hay como unas cinco pruebas que tienes que superar en una primera cita la primera de ellas es romper el hielo porque la primera cita siempre está súper cortado no pues venga vamos a romper el hielo la que va a hacer de intérprete entre el editor de bloques y vosotros soy yo así es como me gustaría estar ahora mismo o al menos como estoy por dentro porque bueno pues yo no tengo mucha experiencia hablando digamos que hablar no es lo que se me da bien a mí se me da bien escribir y ayudar a otras personas como asistente virtual y como copywriter vale os dejo aquí mis redes sociales pero no les hagáis ni caso porque yo las redes sociales no las tengo instaladas en el móvil por motivos de privacidad ya que imaginaos cuando voy a ver yo vuestro mensaje si me habláis por ahí si me escribís al correo ahí sí en 24 horas tenéis contestación seguro estoy siempre engancha al correo vale entonces bueno pues vamos a romper el hielo porque yo que soy copywriter es decir que creo contenido para wordpress y que soy asistente virtual que gestiono diferentes sitios de wordpress para mis clientes vengo a hablaros del editor de wordpress yo no tengo ni idea de diseño os vais a dar cuenta cuando empiece a montar bloques y os enseñe cómo hacerlo que lo que viene siendo diseño yo no tengo ni idea y que tampoco tengo ni idea de programación yo no he tocado una línea de código en mi vida nada más que para copiar y pegar donde me han dicho que tenía que copiarla y pegarla y si no funciona yo el copy paste si lo puedo hacer pero el resto no y aquí holga se va a llevar las manos a la cabeza me llamo celi no he instalado un wordpress en mi vida vale todos los wordpress con los que trabajo los ha instalado el programador o la programadora que que haya creado esa web yo simplemente me meto a toquetear las tripas pero el contenido la maquetación de contenido entonces por qué vengo yo a hablaros de gutenberg pues os vengo a hablar de gutenberg porque soy una usuaria un poco hardcore porque es verdad que uso muchos muchos tipos de instalación trabajo con páginas que tienen cursos online o con otras páginas que son membership sites otras páginas que son tiendas físicas entonces trabajo con diferentes sistemas he visto muchas webs por dentro y y sé cómo funciona el editor de bloques porque llevo usándolo además desde que era un plugin en beta o sea que tengo he pasado por todas las fases del editor de bloques desde el principio donde casi todo el mundo lo odiaba menos algunos frikis que estarán en el track 3 seguramente ahora mismo ahora que el editor de wordpress realmente tiene muchas da muchas posibilidades de maquetación vale entonces cuando a mí me dicen tienes que hablar del editor de wordpress a nivel usuaria en vez de estar con esa cara de miedo y con este cuerpo de miedo que tengo ahora mismo pues se me pone la cara de flipada y si si el editor de wordpress me encanta es maravilloso vale y si yo soy capaz de sentirme tan cómoda con el editor de wordpress sin saber nada de código nada de css recordad si me habéis seis preguntas de ese tipo no voy a poder contestar si yo soy capaz de sentirme cómoda con él cualquier hijo de vecino cualquier cuñado vuestro podría con un poco de práctica vale o sea es cuestión de jugar con el editor de wordpress hacerse a él y en un par de horas más o menos yo creo ya podéis estar cómodos con él vale entonces ahora os toca a vosotros ya me he presentado yo ya os he explicado por qué tengo yo derecho a venir a hablaros de esto si es que tengo alguno quiero conoceros a vosotros quién usa el editor de broques de forma normal vale estas son las personas menos una que está aquí seguramente no se puede ir porque es mi sombra el resto son los que se van a salir luego a las 12 y cuarto a ver las charlas de nawai o de adrián tenéis permiso porque seguramente no enseñe nada nuevo hoy a los que lo usáis de forma regular vale quién usa otros constructores visuales véase elementos divi vale también muy bien pues a vosotros os voy a intentar convencer de que os cambieis vale hoy voy a intentarlo con todas mis fuerzas sé que lo voy a tener difícil porque elementos sobre todo es muy potente pero también os quiero hacer ver que quizá podéis hacerlo lo que necesitéis ya lo podríais hacer con el editor de bloques y restar el peso que os da tener elementos instalado en la web vale y quién usa el editor clásico vale y alguien que no haya usado nunca wordpress y es la primera vez que se esté acercando este mundo y nunca se haya metido a maquetar nada con wordpress nadie vale entonces realmente este taller está pensado también para esas personas que no por si hay alguien viéndolo en wordpress tv que sepa que voy a empezar desde el principio voy a ir muy rápida con los primeros pasos porque veo que todos tenéis algún tipo de experiencia con el editor pero bueno que iré a ir subiendo de nivel valios al final quizá os interese el el taller pero los primeros pasos van a ser como muy muy sencillitos la segunda prueba hay que elegir un entrante esto es complicado porque cuando no conoces a la persona con la que estás enfrente a ver qué pides no es vegana es vegetariana tiene intolerancia al gluten le gustará no le gustará le gusta las cosas dulces saladas y yo pensando pensando qué se puede pedir de entrante que le guste a todo el mundo digo uy qué ha pasado a no no pasa nada aquí una croqueta pues vamos a empezar por una croqueta que es muy sencilla y las hay para todos los gustos vale entonces vamos a empezar con la parte súper sencillita no os preocupéis que no voy a poner un plato de croquetas como ese que son demasiadas va a haber una croqueta por cabeza va a ser súper rápido vale os voy a enseñar cómo añadir cómo eliminar bloques cómo moverlos y arrastrarlos y agruparlos porque luego vamos a hacer cosas muy chulas con los bloques de grupo y quiero que sepáis cómo agruparlos segundo plato aquí tenía el mismo problema ahora qué plato pongo yo que le vaya a gustar a todo el mundo y después de darle unas cuantas vueltas pues digo pues una pizza una pizza también le puedes echar lo que tú quieras encima y lo normal es que casi todo el mundo le guste la pizza de alguna manera vale hay un montón no sé el número no me sé el número pero hay un montón de bloques nativos de wordpress para maquetar todo lo que o casi todo lo que necesitáis vale entonces no los vamos a ver todos porque no tendría con la hora y cuarto que mandamos para dar el taller pero voy a enseñaros los que yo creo que son más interesantes los que yo uso más para mis clientes si tenéis preguntas sobre uno en concreto que vosotros necesitéis me preguntáis es el momento de decir y el bloque de tal hay pues si yo no sé si lo hay porque no los conozco todos no los he usado todos lo buscamos en ese momento y si no lo hay os cuento cómo encontrarlo vale ahora el postre el postre no me calenta mucho la cabeza yo soy la que deja siempre espacio para el postre entonces he puesto mi postre favorito que además es especial en esta webcam porque la primera vez que yo probé un culán de chocolate fue en barcelona entonces para mí este es un postre especial vale y esta es para mí el mejor plato de una cena el postre entonces he dejado lo mejor para el final que son los bloques reutilizables muy útiles los patrones y luego hablaros de otros plugins de bloques que tenéis para ampliar mucho las funcionalidades las posibilidades que os da el editor de bloques vale y realmente con estos plugins de bloques ya no vais a echar de menos a elementos vale con el nativo quizá algunas veces sí pero con los planes de los que os voy a hablar ya no ya lo tenéis todo vale y de edición de sitio lo he puesto porque sí que es posible ya en los nuevos temas de wordpress editar la página entera el tema entero con bloques con los nuevos temas de bloques pero yo no os voy a hablar de esto tenéis una charla dentro de dos david creo que va a dar va a hablar de la edición de sitio todo con bloques vale para que vengáis a él está ahí yo no me voy a meter sobre todo porque no me va a dar tiempo igualmente así que no me voy a meter entonces vámonos a la croqueta muy bien pues yo he creado una página en un en un en el escritorio de wordpress y podéis venir tanto a entradas como a páginas y añadir una nueva lo que yo voy a contar hoy de maquetación os valdría lo mismo para una entrada que para una página hoy en día ya podéis maquetar tanto entradas como páginas estáticas si habéis venido al charla de al taller de olga antes os ha contado la diferencia entre una entrada y una página entonces podéis añadir las dos y modificar las dos de la misma manera vale volvemos aquí entonces primero hemos dicho cómo añadir bueno añadir sería muy fácil simplemente dándole al más aquí se añade el bloque que queráis aquí también podéis buscar si os apetece añadir un bloque concreto por ejemplo quiero una lista pues aparecen todos los que dicen lista vale o simplemente aquí si escribís se van a crear de forma por defecto bloques de párrafo vale y otra forma de buscar que ésta no la conoce todo el mundo es añadiendo la barra inclinada y aquí aparece es una forma muy rápida de buscar los bloques que más que más utilizáis pero si empezáis a escribir pues os va apareciendo el que estáis buscando vale si puede ser éste puede ser encabezado veis como aparece el bloque que estáis buscando si soy más de usar el teclado en lugar del ratón aquí en estos tres puntitos podéis ver los atajos de teclado y aquí os tenéis todos los atajos de teclado que podéis usar con el editor de bloques para añadir quitar bloques y hacer un montón de cosas entre ellos vale vale ya sabemos cómo añadir bloques voy a poner por ejemplo he añadido unos cuantos bloques de párrafo vale voy a añadir pues por ejemplo una imagen me voy a la biblioteca de medios porque yo ya tengo varias fotos aquí vale me voy a poner a mí misma de flipada con los bloques de gutenberg aquí la voy a hacer un poco más pequeñita porque no me interesa si le damos aquí sale la barra lateral y podemos editar un poco más en profundidad cada bloque en sí el bloque que yo tenga seleccionado es el que me va a enseñar aquí cuáles son los ajustes que puedo cambiar vale entonces si yo me voy al de la imagen pues esta imagen yo no la quiero tan grande la quiero en miniatura porque si no me como la pantalla con la imagen vale cómo moverlos así los podéis mover con estos iconos arriba y abajo así de simple los podéis arrastrar pinchando en los seis puntitos veis y una forma muy fácil de mover sobre todo cuando tenéis mucho contenido sería abrir esta vista de lista y arrastrarlos así así de simple vale como eliminarlos bueno si le doy a retroceder lo borraría pero vosotros no lo veríais porque el teclado lo veo sólo yo pero si le dais aquí a estos puntitos veis aquí pone eliminar imagen también tenéis un atajo de teclado lo mismo podéis hacer aquí con uno vale desde aquí podéis hacerlo tanto desde la vista de lista como desde el editor en sí y si queréis eliminar varios a la vez pues seleccionáis aquí los que queráis y los elimináis los elimináis a la vez vale pero yo no quiero eliminarlo quiero crear un grupo pues voy a agrupar veis aquí que os da esta opción pues agrupo vale entonces ahora si yo quisiera por ejemplo meter este este párrafo grande entre la imagen y este párrafo pequeñito que forman parte de un grupo no podría simplemente darle a la flechita porque me salta el grupo entero tendría que cogerlo y arrastrarlo dentro aquí o cogerlo aquí y arrastrarlo aquí lo puedo poner fuera y aquí lo pongo dentro vale es bastante modular es muy fácil de manejar pues ya sabéis ya nos hemos tomado la croqueta vale vamos a lo importante y venga entonces vamos a empezar por un por él el bloque más sencillo que es el bloque de párrafo al menos para mí no yo soy soy creadora de contenido y los bloques que más añado son bloques de párrafo entonces vamos a ver cómo los podemos editar y vamos a ir saltando a bloques más complicados que cada vez van a tener más opciones vale aquí en el bloque de párrafo tenéis el color que le podéis dar al texto por ejemplo imaginaos que lo quiero azul podéis cambiar el fondo podría ponerle un fondo gris perdón podría cambiar si yo tengo determinado en el tema esto normalmente ya está determinado el tema el color de los enlaces pero a lo mejor yo en este en esta página concreta o en este bloque concreto quiero que mi enlace tenga un color distinto cuando yo enlace cualquier cualquier palabra con un enlace externo pues lo podría determinar aquí vale lo que al ser un bloque de párrafo lo que más opciones te da es todo lo que tiene que ver con el contenido escrito que lleva vale entonces como veis aquí lo que se ve lo que está completo si en tipografía podéis elegir entre las fuentes que han instalado en vuestro tema podéis cambiar el tamaño lo podéis hacer así por los estas son secciones son tamaños que ya vienen determinado por el tema y os recomiendo usar estos tamaños los que hayáis determinado en el tema porque si el tema está bien hecho normalmente estos tamaños son responsive se van a ajustar a pantallas pequeñas o grandes dependiendo de donde la esté viendo el usuario si venís aquí podríais ponerle un tamaño en píxeles determinado un tamaño en lo que queráis vale pero el problema de esto es que este tamaño que pongáis a manos no va a ser responsive entonces si como yo no tocáis código os recomiendo venir aquí y usar estos usar los que vienen determinados por el tema vale la apariencia ya se puede cambiar podéis poner pues fina y cursiva por ejemplo y es la decoración de tachado o la línea de bajo todo eso lo podéis cambiar aquí y también podéis ponerlo todo en mayúsculas por ejemplo cuando vayáis a añadir contenido y queráis añadir algo en mayúscula no lo escribáis en mayúscula vale la buena práctica es escribirlo como una frase normal con su primera en mayúscula y el resto en minúscula y luego usar esto vale es mucho más accesible de esta manera vale así que os recomiendo hacerlo así incluso podéis cambiar el espacio el espaciado entre líneas esto no es algo que os recomiende hacer a no ser que seáis diseñadores y sepáis lo que estáis haciendo normalmente las fuentes ya vienen diseñadas bien diseñadas para que tengan el espacio que deben tener entre ellas pero imaginaros que vosotros sois diseñadores y pensáis que aquí un espacio de tres viene fantástico pues vale si si vosotros lo decís pues me lo creo y lo podéis hacer pero si no sabéis lo que estáis haciendo no lo toquéis vale al menos esta es mi recomendación y algo más que me deja este bloque es añadir relleno y margen el relleno de nuevo aquí veis que hay unos unos intervalos que vienen por defecto estos son los que os recomiendo usar de nuevo por el tema de ser responsivo no si los cambiáis a mano lo que pongáis aquí ya va a ajustarse a todas las pantallas este número entonces si no vais luego hacer como media queries de que cada cada tipo de pantalla vaya a tener su estilo algo que yo no podría hacer por ejemplo os recomiendo usar esto que siempre va a ser responsive vale y además lo bueno que tiene es que imaginaos que aquí yo quiero mucho espacio pues que me deje mucho espacio a los laterales pero y arriba y abajo no pues podría si le dais aquí decidir que arriba quiero menos y que abajo quiero menos vale y ya se me ha quedado como a mí me gusta fijaos que en el momento en el que yo no estoy tocando el bloque que esto es algo que a mí me pasa mucho porque uso el uso el ratón y soy un poco torpecilla siempre me salgo y aunque yo me venga aquí no hay nada eso es porque no tengo el bloque seleccionado vale no al principio si no estás acostumbrado a usar esto pues te puedes volver un poco loco tienes que estar dentro del bloque para poder editar los ajustes del bloque y aquí me falta el margen que solo para mencionarlo es el espacio que va a dejar con el bloque de arriba y abajo vale veis este está dejándome un espacio hacia arriba vale en este caso hacia arriba porque lo tengo así que puedo echar yo de menos en este bloque de párrafo pues por ejemplo imaginaos que a mí esto me gusta así pero le quiero poner un bordecito de color que quiero quiero ponerle ese diseño porque de repente se desdiseño y digo esto le va a quedar bien un bordecito pues así no puedo pero tengo un truco si yo agrupo porque yo puedo agrupar diferentes bloques y crear un grupo con diferentes bloques dentro del grupo pero puedo agrupar un solo bloque si yo le he dado aquí a los tres puntitos y me vengo a agrupar y se me crea un grupo dentro de ese grupo solo tengo este bloque vale que pasa que yo a este grupo ahora yo si le puedo poner un bordecito en realidad puedo hacer muchísimas cosas con este grupo me vengo aquí a la parte de estilos y bajo y de repente veis aquí que yo puedo elegir el color del borde este es el que me sale por defecto pero a lo mejor quiero que sea más gordo no, no, no lo hagáis tan gordo vale pues imaginaros que quiero tres pero aparte no solamente eso sino que puedo ponerle guiones puedo ponerle puntitos ¿lo veis bien? no sé si se... ¿sí? vale incluso le puedo poner un radio ¿veis? se está formando un radio vale pero en este caso lo que voy a hacer es que mira, aquí no sé si me va a funcionar pero Olga ha mencionado antes en su taller la copia de estilos ¿vale? voy a copiar los estilos esto funcionaría si yo por ejemplo me vengo a este bloque y le digo pegar estilos aquí a ver si me hace caso me ha dicho que no ¿por qué? porque no me... a ver, continuar antes me dejaba yo lo hice ese tiene aquí ya está es que la primera vez te dice que no sabe pero ¿veis? acabo de copiar los estilos aquí lo único que tengo diferente es que está dentro de un grupo pero lo que es el bloque de párrafo acabo de pegar el estilo ¿vale? esto es muy útil para no tener que replicar el trabajo todo el rato si de repente encuentras un estilo que te gusta y quieres aplicarlo a todos pues solo tienes que pegar el estilo entonces lo que voy a hacer para enseñaros un poco cómo funcionaría voy a quitarle el fondo aquí ¿vale? y voy a ponerle al bloque el fondo para que se vea bien ¿vale? así ahora sí ¿vale? ¿veis que he cambiado? para poner los estilos tengo que ir siempre al bloque que quiero editar ¿vale? esto es importante y vamos a ir a la vista previa para que veáis cómo queda ¿vale? quedaría así porque no lo he puesto en ancho ni ni lo he puesto en nada imaginaos de repente que yo quiero por ejemplo esto podría hacer voy a venir un momento al bloque de párrafo y le voy a quitar el esto que le he puesto tan tan amplio ¿vale? venga se lo quito y me vengo al bloque de grupo y le digo que el contenido quiero que ocupe pues 800 no sé no sé cómo se va a ver vamos a probar vamos a probar ¿vale? se ha guardado se ve igual que antes se estaba viendo voy a cambiarlo voy a ponerle 400 a ver si se cambia no se me está a ver un momento no me está haciendo caso esto sería muy pequeño ahí ahora sí habéis visto el cambio ¿no? de repente le he dicho que el contenido del bloque quiero que sea muy estrechito ¿vale? pero qué pasa si yo no quiero que el contenido del bloque sea muy estrechito sino que quiero que el grupo sea muy estrechito para esto tengo un truco que es que este grupo lo vuelvo a agrupar y le digo y le digo que es esto lo que quiero que tenga 200 ¿vale? y ahora vamos a tener que mirarlo así ¿por qué no me haces caso? ¿por qué no me haces caso? un duplicado un duplicado a ver si al ponerle un duplicado se le va el caché ¡ay! de repente ahora están los dos venga ya se ha ido el caché ves que acabo de ponerlo muy estrechito este sería mi truco para hacer si agrupas un grupo puedes ir como es como una matrioska puedes decir que el contenido tenga un tamaño determinado y luego al grupo que tenga otro y vas haciendo una matrioska con el grupo realmente es un es un tipo de bloque que da muchas posibilidades ¿vale? con esta con este ajuste de ancho de contenido ¿y? ¿qué más os puedo enseñar aquí? aquí tenéis lo mismo lo mismo que hacíais dentro del grupo del bloque de párrafo pues lo tenéis aquí también podéis decir que dentro de un grupo donde tenéis 500 párrafos hay una pregunta por aquí Rosa allí ¿un porcentaje? un porcentaje de la pantalla pues diría que no que esto está en píxeles pero lo vamos a comprobar juntos ¿vale? creo que aquí no pues sí tienes tú toda la razón sí se puede poner en porcentaje pues tenéis la misma opción yo siempre lo había hecho en píxeles nunca me había preocupado de cambiar esto pero sí que podéis cambiarle el porcentaje entonces el porcentaje os va a coger el porcentaje de la pantalla ¿vale? y en realidad yo el porcentaje de la pantalla siempre uso el VH si aquí ponéis un 100 en principio esto no sé cómo va a quedar pero vamos a esto estamos con el con la caché pero bueno en lo del VH os lo voy a enseñar luego pero sí la respuesta es sí puedes cambiarlo como quieras o sea que si sabes de diseño y sabes que tienes que poner ahí un 20% pues lo puedes poner ¿vale? yo solamente os estoy os enseñando un poco cómo podéis jugar con los bloques después de esto ya veréis que la quinta quinta prueba de la cita ya depende mucho de vosotros y ya os explico luego entonces vale esto es un bloque de grupo ahora os voy a comentar un poco cómo los bloques que más típicos si tenéis interés por algún bloque concreto me decís ¿vale? yo por ahora voy a enseñaros un bloque de columnas que es muy típico cómo se usa un bloque de de giro este este tipo de encabezados ¿no? que una foto ocupa el fondo que está con el con un color por encima para poner texto para poner una llamada a la acción un botón este tipo de bloques es el que os voy a enseñar ahora ¿vale? entonces busco una columna estos son todos los bloques que estoy usando son del editor nativo no estoy usando ningún bloque extra aquí no hemos instalado ningún tipo de plugin ¿vale? luego ya hablaremos de los plugins de forma muy cortita pero pero os hablaré de ellos entonces por ejemplo pues elijo esta columna que es a medias y aquí pues voy a os enseño así también cómo se hace yo puedo duplicar esta imagen y decidir que esta imagen y este párrafo me los traigo aquí ¿vale? y ahora arrastro y meto la columna cuando no tiene nada todavía no le puedes meter no sé muy bien por qué debe ser algo que todavía no está terminado de de ajustar bien pero no puedes meterle nada así a la columna ¿veis que intento meterlo en la segunda y no puedo? no sé por qué yo creo que en algún momento esto se podrá pero ahora mismo no se puede pero desde aquí sí yo puedo arrastrar y meter algo en una columna que está vacía ¿vale? y las columnas tienen prácticamente lo mismo que os he enseñado con el editor de con el grupo lo podéis hacer con columnas y no solamente con columnas sino con la columna en sí porque veis que aquí el bloque está dividido en el bloque general del bloque de columna que incluye todas sus columnas y luego cada columna es como un bloque independiente que también podéis modificar a vuestro gusto entonces por ejemplo yo quiero que esta columna tenga aquí no porque no le he metido ningún texto voy a para que tenga un poco de sentido lo que voy a hacer voy a meter otro texto aquí un poco más pequeño y quiero que esta columna de aquí pues sea que se alinee de forma centrada y que tenga un fondo gris en realidad va a quedar fatal pero bueno os lo voy enseñando y en la segunda columna pues no quiero que tenga un fondo gris quiero que tenga un borde un borde azul vale un poquito más gordo y que tenga un poquito de relleno esa columna pero esta no quiero que tenga relleno esta simplemente voy a centrar como si fuera puedo incluso de un párrafo a un encabezado y a una lista los puedo ir intercambiando por ejemplo esto lo uso yo mucho que a lo mejor escribo y de repente quiero que una frase no sea una frase no sea un párrafo sea un encabezado que me sirva para jerarquizar el contenido entonces puedo puedo convertirlo en h1 h2 bueno h1 mejor que no h1 es el de arriba pero h2 h3 que son los niveles de jerarquización que tenéis en el en el documento que estáis escribiendo en la página vale y yo decido que esto es un h2 bueno pues un h3 para que quede un poco más pequeño para enseñaroslo entonces este podría decidir que quiero un poco más de relleno un 1 y este le había dicho un 1 pero lo voy a poner para que veáis que se pueden poner diferentes ya tenía un 2 vale pero luego al de columna pues también podría ponerle pongo bordes porque es lo que visualmente es más fácil de ver y un poquito de relleno para que se separe ¿veis? o sea puedo puedo montarme un diseño bastante avanzado es verdad que así no es que esté quedando bonito por supuesto porque lo estoy haciendo mal y rápido y porque no yo no tengo nociones de diseño a mí si me dan un diseño yo soy capaz de replicarlo o sea si tú me das esa estructura ese wireframe que tú contabas yo soy capaz de replicar eso en bloques porque me han dicho vale esto tiene que tener este espacio esto va de este color esto va de este otro algo que no os he contado que es una cosa que a mí me flipó bastante es el nivel de aquí al poner un borde yo puedo hacer que cada lado del borde sea distinto por ejemplo imaginaros que queréis que un borde sea amarillo y que este sea punteado y que sea de 40 fijaos lo que estoy haciendo con este borde puedo cambiarlo cada lado del borde podría ponerlo de un estilo diferente o sea realmente es muy granular lo que se está ofreciendo ya el editor vale vale esto un poco para que sepáis cómo funcionan las columnas el bloque de columnas tiene casi o sea incluso más que el bloque de grupo más posibilidades una de las cosas que nos es es el espaciado del bloque vuelvo al bloque de columna por favor y si me voy al espaciado del bloque se me ha vuelto a ir aquí que no está la pantalla muy pequeña y no veis que se están separando las columnas entre sí yo puedo hacer que estén más pegadas o más juntitas que estén totalmente juntitas pegadas vale vamos con el con el bloque de giro que normalmente queda mejor pero os avanzo que a mí no me va a quedar mejor porque yo no soy repito diseñadora y lo estoy haciendo muy rápido y además estoy nerviosa entonces venga pues el bloque de giro se llama fondo vale le doy a un fondo elijo una de mis fotografías por ejemplo esta misma vale y una de las cosas que tiene este bloque aquí es donde os mostraba el el VH este cuadradito que viene aquí si le dais esto hará que en cualquier pantalla donde se vaya a ver este bloque esta sección este bloque ocupe toda la pantalla vamos a ver si vale veis que si yo soy lo suficiente me ha ocupado toda la pantalla si me muevo un poquito ya empieza a llegar el blanco vale si yo me voy ahora a móvil no pero doblado no así sé que lo veis muy pequeño pero es solo para que veáis que de repente el bloque ha ocupado toda la pantalla del móvil así es como yo puedo decirle que este giro en cuanto abras una web toda la pantalla todo lo que van a ver es este es este bloque vale y si me voy a un un ipad pues lo mismo que pasa que el bloque de giro no está pensado para que ocupe eso esto que es este espacio en blanco no 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 eso es que a mi se me ha olvidado darle aquí a que lo quiero de ancho completo vale aquí podéis cambiar podéis hacer ancho amplio que no termina de pegarse pero es un poquito más amplio que el contenido normal que tenéis y el ancho total este esto sería lo mismo que ponerle aquí donde estamos donde está el tamaño un segundito que lo encuentro que a veces me cambian cosas de sitio aquí altura mínima del fondo esto es un 100 de vh es este botón vale si yo le pongo un 50 lo que me va a hacer es que me va a ocupar la mitad de la pantalla lo vean donde lo vean si es en un móvil va a ocupar la mitad del móvil si es en un ordenador la mitad vale vale pues lo puedo dejar así por ahora para que se vea un poco mejor lo que voy a hacer aquí tenéis el color de superposición que puede ser el que viene por defecto que yo diría que es negro pero si yo quiero que vaya un poco con el estilo que estoy usando pues le puedo decir que sea azul le puedo decir que sea más o menos o menos fuerte puedo decidir que el contenido que va a ir dentro de este bloque esté ahí en el centro o que esté arriba esté en esta esquina la esquina opuesta puedo decidir dónde ponerlo pero aquí lo más interesante es que no solamente podéis añadir lo que te está sugiriendo que es una frase aquí puedes añadir lo que quieras puedes añadir una columna como la que os he enseñado antes no como esa digamos partiendo de ese concepto pero mejor y añadir una columna con dos o tres columnas añadir botones añadir lo que queráis podéis poner vuestra llamada a la acción bien potente aquí dentro y este es un tipo de bloque que se usa mucho y seguramente en algún momento lo necesitéis vale pues otro bloque que también se usa ah bueno aquí nos he enseñado algo que tiene este bloque de fondo que es que os deja aplicar este efecto de duotono vale imaginaos que este esto es porque os he puesto voy a quitarlo vale aquí este duotono podéis elegir como dos colores y os cambia la fotografía que vosotros hayáis usado os la cambia a estos dos colores elige cuáles son los blancos y los negros y os hace como una graduación entonces no tenéis que editar la fotografía vosotros en vuestro ordenador sino que podéis hacer directamente aquí en la web y si algún día cambiáis de colores corporativos y estabais usando esto en vez de ir a editar todas vuestras fotos podéis simplemente cambiarle el duotono que tengáis puesto encima vale otro bloque que se usa bastante en llamadas a la acción es el bloque de medios y texto que es este esto es como una columna pero definida para que tenga siempre una fotografía a un lado y la llamada de acción al otro entonces aquí lo mismo elijo pues los cuñaos del principio y a este lado ponemos el contenido lo bueno de esta columna o sea de este bloque en formato columna es que os deja editarlo de una forma muy particular que a veces os puede venir muy bien por ejemplo aquí podéis decidir qué ancho va a tener así de fácil vale entonces dependiendo de cómo os vaya quedando cuando lo veáis a pantalla completa podéis decidir pues justo lo quiero a 34 es muy fácil cambiarlo así solamente moviendo este este selector y si un día decidís que en vez de a la izquierda lo queréis a la derecha pues ya está así de fácil vale no tenéis que andar cambiando las columnas de sitio es bastante útil si estáis buscando algún tipo de llamada a la acción de este tipo y aquí pues podéis poner un un encabezado que es simplemente podéis cambiarlo así escribís lo que sea y ponéis un encabezado y aquí podéis poner un botón no pues un CTA vale pues un CTA y un botón el botón pues tiene viene con unos estilos determinados que le habéis dado en el tema le habéis dicho que los botones van a tener este color pero vosotros podéis cambiarlo aquí veis que no encontraba no encontraba el color de repente me he quedado así y he dicho ¿dónde está el color? ¿por qué no puedo cambiar el color? es porque estaba aquí este es el bloque de botones yo aquí podría añadir otro botón más vale entonces hay un bloque general que contiene el botón que yo voy a tener y el botón en sí mismo es otro bloque y una vez que me voy a ese bloque de botón es donde voy a poder decirle que quiero el fondo pues este fondo lo quiero amarillo y el texto negro este botón quiero que sea distinto vale y este lo voy a eliminar y al botón en sí ojo que no estoy en el bloque general de botones que yo he metido aquí sino en el bloque de botón que esto a mí me pasa mucho y a veces digo me han quitado una opción porque Gutenberg el editor de bloques cambia muy a menudo lo están lo están mejorando cada dos por tres yo he vivido muchos pasos con el editor de bloques y hay veces una vez pensé me han quitado los bordes y yo era una enamorada de los bordes yo si algo quería destacar le ponía un borde y de repente desaparecieron y es que lo habían cambiado de sitio simplemente lo habían puesto en otro sitio porque cada vez meten más información para que podáis hacer más cosas de edición y entonces claro es mucha información que tienen que comprimir en esta barra lateral que ahora la última ha sido meterle dos secciones una de ajustes y una de estilos ¿vale? pero antes dos versiones anteriores creo esto no existía estaba todo junto en un mismo sitio y era una ristra muy larga muy larga y tenían que meter ahí todo entonces cada vez va a haber más cosas esto va mejorando cada día por eso yo animo mucho a usarlo claro yo lo estoy usando desde el principio y realmente o sea tal y como está ahora es una maravilla realmente se pueden hacer muchas cosas y lo mejor es que con el tiempo cada vez se van a poder hacer más cosas si os acostumbráis a utilizarlo es que cada vez vais a ser más poderosos digamos en la magnetación de contenido entonces a todo esto yo os venía a contar que una vez dentro del botón yo puedo venirme a los ajustes y decirle que me ocupe todo el espacio por ejemplo que es algo muy útil cuando queréis pues maquetar bien y no queréis o sea como sea el diseño podéis ajustarlo digamos que no es muy fácil ajustarte a un diseño que te dé un diseñador en un wireframe y tú traspasarlo al editor de bloques muy bien como veis yo no sé diseñar no sé cuántas veces lo he dicho ya quiero que quede muy claro que esto es feo lo que os estoy enseñando no está quedando bonito porque yo no sé diseñar pero Wordpress lo pone muy fácil con los patrones si os venís aquí a este más que es donde yo buscaba los bloques que quería añadir me voy a salir del bloque aquí vale voy a poner un párrafo vale aquí podéis ver todos los bloques vale hay muchísimos yo he hablado de unos cuantos os hablaré de algún otro pero no los voy a tocar todos ni por encima porque estáis viendo que se nos está yendo el tiempo los que ya vamos más de la mitad y he hablado de tres bloques pero tenemos los patrones aquí vienen unos patrones una pregunta por aquí Rosa hola muchas gracias por estar aquí te quería hacer una pregunta hablas de Wildframe si ¿cómo lo haces para trabajar con un esquema que te ha pasado a alguna otra persona o es decir ¿cómo utilizas el Wildframe para pasarlo a bloques? yo lo hago visualmente a mano eso es lo que querías porque al no ser yo o sea yo normalmente no creo páginas web yo gestiono páginas web de otras personas lo que pasa que lo que me suele pasar es que los negocios en los que trabajo pues les va muy bien la verdad entonces cada vez hay más cosas hay más cursos y hay más y quiero una landing nueva y no sé qué y no sé cuánto entonces de repente hay quien me dice vale pero esta vez la quiero así porque he visto a no sé quién que tiene una página así quiero que me pongas este contenido o que me escribas el contenido para crear una página como esta que estoy viendo entonces yo la miro me digo vale y más o menos a ojo la copio no son no son diseños a mí un diseñador directamente no me pasa porque yo no soy mi perfil laboral es el cliente que me dice me gusta esta página y quiero la mía así yo solo tengo que mirarla y tal o si yo sé el estilo del cliente y me dice ay necesito esta página pues yo se la creo más o menos con el estilo del cliente o usando bloques reutilizables que ahora os comentaré que ya tienen el estilo que hemos determinado para ese cliente y entonces para mí es fácil hacerlo así pero digamos que yo no estoy definiendo píxel a píxel un wireframe de un diseñador es decir no te ha quedado claro yo tampoco soy muy partidario del diseño entonces lo que busco es algo que sea súper funcional yo soy partidaria del diseño lo que pasa que no soy capaz pero me refiero que también es bueno ir de cara a algo práctico algo práctico y eso es justo eso es y entonces bueno quería saber si tenías algún por eso te preguntaba digo a lo mejor utilices alguna aplicación no es a ojo es a ojo tengo unas pequeñas nociones de saber dejar espacios de no pegar o sea yo sé que lo que os estoy enseñando aquí no está quedando bien entonces sabiendo esa noción yo sé trabajar esto para que quede bien pero me lleva un poco más de tiempo pero no sigo unas medidas concretas ni nada que sea no esto te lo voy a cargar exactamente igual porque el diseñador tengo un orden estético parecido y después aprovecho para hacerte una otra pregunta no sé si sabes o tienes previsto o me podrías decir cómo hacer encabezados por ejemplo animados vale es decir que por ejemplo te ponga hola y te lo vaya escribiendo cosas sencillas yo no tengo no te voy a hablar hoy de ningún bloque así no lo conozco directamente pero estoy segura de que hay y seguramente alguno de los plugins de los que os voy a hablar que son aglomeradores de plugins por ejemplo Cadence os voy a hablar de Cadence porque es el que me parece que tiene más posibilidades es probable que Cadence tenga una opción ¿es gratuito o Cadence o no? es gratuito sí que hace eso efectivamente o sea los bloques de plugins más avanzados ya os dejan hacer eso muchas gracias nada entonces ¿qué pasa? cuando no tienes nociones de diseño como yo y no hay alguien que te ha pasado te ha dicho esto es lo que quiero ¿vale? pues que te vienes a los patrones de bloques estos aquí en la web en el editor tenéis una serie de patrones ya recomendados son patrones que ha diseñado alguien los que están aquí normalmente es que están bastante bien hechos ¿vale? entonces tenéis pues por ejemplo una llamada a la acción ¿vale? y aquí os vienen patrones que ya tienen una llamada a la acción por ejemplo imaginaos que os gusta esta de tres columnas porque queréis ofrecer tres niveles diferentes en vuestra academia pues simplemente con pinchar se os pone ya lo tenéis aquí y ahora solamente tenéis que modificarlo a vuestro gusto con vuestros colores corporativos lo que os sobre lo quitáis porque todo esto son bloques son bloques si os vais aquí al estilo de lista mirad lo que se ha se ha añadido una columna con tres columnas dentro y cada una de ellas tiene patrono esto patrono no sé por qué lo llaman así eso es un encabezado párrafo un separador una lista y un botón son bloques que podéis modificar a vuestro gusto quitar poner modificar como queráis ¿qué pasa? que aquí solo tenéis unos cuantos pero si os venís aquí a wordpress.org barra patterns esto está en la presentación a la que tendréis acceso y hay un enlace ¿vale? para que podáis venir aquí directamente aquí tenéis no sé cuántos hay pero más de diez mil seguro muchísimos patrones cada uno es de su padre y de su madre los hay mejores y los hay peores pero en general están bastante bien y aquí podéis buscar por tipología o por palabras clave por ejemplo imaginaos que yo estoy buscando un header porque os estoy intentando enseñar cómo hacer un header pero mis headers son feos no están quedando bien porque lo estoy haciendo muy rápido entonces me dice que no hay headers no existen los headers no puede ser hay 500 ¿vale? aquí están los headers ¿vale? entonces yo puedo está cargando lento bueno tenemos la wifi pero no pasa nada los podéis mirar fijaos que aquí os salen unos cuantos y tenéis hasta 32 pantallas como estas tenéis muchísimos o sea os podéis tirar horas mirando a ver qué tipo de header os gusta lo bueno es que cuando encontréis uno que os guste si estáis logueados con vuestra cuenta de WordPress le podéis poner el corazoncito el like y luego después de ponerle un like lo tenéis en vuestros favoritos aquí incluso si vosotros fuerais diseñadores o de repente un día hacéis un bloque y os queda maravilloso y decís esto lo tengo que compartir con el mundo pues podéis crearlo aquí que esto podéis si le dais a new pattern no lo voy a hacer ahora para no liarme pero si os abre como un editor de bloques normal copiáis vuestro diseño lo pegáis ahí y le dais al botón que dice enviar para que alguien lo revisa y si está bien hecho os lo aceptan y aparece en el repositorio ¿vale? entonces si habéis creado os van a aparecer en vuestros patrones y si simplemente sois como yo que lo que vais es bicheando a ver cual me gusta cual no para reutilizarlo luego pues lo tendréis en vuestros favoritos porque lo habéis likeado ¿vale? entonces pues imaginaros que este es el que me gusta ya lo tengan likeado o no yo puedo venirme aquí directamente y decirle copy hecho un click en copy me vengo a la página y lo pego y tengo un bloque que ha diseñado alguien que sabe de diseño precioso y ahora yo solamente lo tengo que cambiar a mi gusto por ejemplo imaginaos que yo el a esto nos lo he enseñado en es un como veis es un fondo es uno de los que os he enseñado yo antes al principio en el que pones la foto de fondo podéis decidir donde va a quedar a ver si cada vez tengo más contenido aquí donde va a quedar la foto centrada ¿vale? si de repente tenéis una cara que queréis centrar pues podéis ponerle el foco en la cara y simplemente moviéndolo así ya lo tendríais ya siempre la cara aparecería en el centro de la imagen ¿vale? voy a hacer un poco de cambio aquí solo pues quiero esto un poco más claro incluso la imagen la quiero cambiar algo que os quería contar de imagen antes de hacer esto es que en medios podéis añadir directamente las imágenes que tenéis ya en la biblioteca ¿vale? las podríais añadir pero también tenéis la opción de Openverse esto es un aglomerado de imágenes que son que tienen licencia de gratis commons entonces que podéis utilizar en la web ¿vale? y por ejemplo imaginaos que yo quiero otro tipo de árbol ¿vale? pues voy a buscar uno venga pues este este me gusta quiero cambiar la foto entonces si le doy primero al 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 clicar se me va a añadir pero esto no era lo que yo quería yo quería ponerlo arriba lo que pasa es que yo esta foto no la tenía todavía en el momento en el que la he añadido aquí desde Openverse sin salir de mi editor esto lo puedo eliminar y ahora si me voy a mi biblioteca tengo la foto en mi biblioteca ya no necesito ir a buscarla en ningún sitio no necesito salir de mi editor para tener esas fotografías a mano para añadirla directamente entonces la selecciono y ahora esta es la que me gusta a mi postre he decidido que esta es mi foto ¿vale? y esto es lo mismo esto es un grupo que como veis tiene un filo un bordecito al que le han puesto un bordecito blanco ¿vale? pues yo podría cambiarlo y cambiarlo de color o hacer lo que yo quisiera y si no lo cambio demasiado si me pongo a cambiarlo mucho seguramente en mi caso lo estrozaría pero si no lo cambio demasiado este es un diseño que va a quedar muy bien y que con muy poco trabajo consigues tener un diseño muy atractivo gracias a estos patrones ¿vale? ahora os quería hablar de un bloque que puede ser muy interesante no sé si para vosotros pero yo suelo usarlo para mis clientes que es el de redes sociales ¿vale? el de iconos y con él aprovecharé para hablaros de los bloques reutilizables yo he añadido aquí un bloque de iconos sociales que ahora mismo está vacío no tengo ningún icono social pero puedo decidir venga pues yo quiero instagram quiero ¿qué más? twitter por ejemplo y quiero mi perfil de wordpress ¿vale? entonces vamos para que se vean tengo que poner algo voy a poner un placeholder ¿vale? para luego yo rellenarlo con lo que quiera y y os voy a enseñar un poco que esto también tiene muchas posibilidades de edición por ejemplo lo puedo centrar lo podría ajustar a los extremos si tuviera un montón podría decir pues quiero que me ocupe el ancho completo ¿vale? no lo voy a hacer lo podría poner en modo fila si tengo un espacio muy pequeñito lo quiero poner en una columna muy estrechita puedo aquí en este lado podría cambiarle cómo se ve ¿vale? hay tres estilos diferentes podría cambiarle los colores por ejemplo quiero que el color del icono sea blanco y el color de fuera sea azul y así ya lo tengo con mis colores corporativos ¿no? por ejemplo estos serían los colores corporativos de la WordCamp no de los míos pero me entendéis entonces otra cosa más que puedo hacer es decirle cuánto quiero que se espacien y creo que hay alguna opción más puedo ponerle relleno y margen también podría cambiar todo esto imaginaos que yo me he currado este bloque o cualquier otro ¿vale? lo voy a hacer con este ejemplo porque tiene sentido lo que os voy a explicar ahora y que yo ahora quiero meter este bloque en un montón de sitios de mi web y quiero que sea siempre así siempre así como lo estáis viendo ¿vale? ya tiene mis enlaces ya tiene el estilo que a mí me gusta pues lo quiero meter siempre ¿cómo me ahorro trabajo? creo un bloque reutilizable le voy a poner un nombre le voy a poner redes sociales uno ¿vale? y veis que se ha puesto moradito ahora seguimos jugando a las vale ya sé que lo has actualizado vamos a ahí déjame ¿veis que está morado aquí? también en la vista de lista tengo el bloque moradito y dentro de él el bloque de iconos sociales y dentro de ese bloque de iconos sociales cada uno de mis bloques ¿vale? aquí en este caso solo puedo cambiarle que es lo que que es la etiqueta y el enlace a cada uno vale pues voy a haceros voy a enseñaros para qué funciona esto voy a duplicar duplicar y duplicar ¿qué pasa cuando yo tengo este bloque reutilizable? que cada vez que lo añado va a ser siempre igual este bloque va a estar siempre igual uno de ellos aquí para enseñaroslo en directo voy a decidir que ya no quiero que sea reutilizable pero convertirlo en un bloque normal vale pues este bloque es un bloque normal pero los dos primeros son reutilizables si yo a este bloque normal le hago cualquier tipo de cambio como por ejemplo cambiarle el color a amarillo y esto a azul ¿vale? los que son reutilizables no han cambiado yo podría hacer cualquier tipo de cambio en este bloque normal sin que cambie nada pero si yo hago un cambio un día en un bloque reutilizable una vez o sea ¿veis? aquí de nuevo me he ido a buscar los estilos del bloque y he dicho ¿dónde están los estilos de mi bloque? y me he vuelto un poco loca no es que tengo que entrar dentro aquí en el bloque reutilizable pero dentro de él y digo por ejemplo que el tamaño pues lo quiero más grande ¿veis como han cambiado los dos a la vez? en cualquier sitio de mi web donde yo tenga este bloque reutilizable se va a cambiar cuando yo haga un cambio en uno de ellos es decir que si algún día dejo de usar Twitter y empiezo a usar Mastodon como algunos de vosotros a lo mejor habéis hecho y quiero quitar Twitter de toda mi web y meter Mastodon solo tengo que hacer una vez y en los 500 posts que tengo publicado desde hace años se va a cambiar al mismo tiempo ¿vale? entonces esto es muy útil os lo estoy enseñando con algo que tiene posibilidad de cambiar en algún momento porque cambiéis de pues metéis una red social más porque salga una nueva o lo que queráis y con un simple cambio ya podéis cambiarlo vamos a actualizarlo incluso hay un sitio donde podéis gestionar todos vuestros bloques reutilizables como si fuera un editor le dais aquí a gestionar desde el propio bloque reutilizable y se os abre una pantalla donde van a aparecer todos vuestros bloques reutilizables y le dais a editar se abre un editor en el que está solo ese lo podéis cambiar aquí sin tener que iros a buscar ¿dónde había metido yo este bloque reutilizable? no os vais a los bloques reutilizables os metéis en él le hacéis el cambio que queráis metéis Mastodon lo que queráis y le dais a guardar y ya está ya no tenéis que hacer nada más se ha guardado en toda vuestra web ¿vale? esto es muy útil y y bueno ahora vamos a hablar vamos a dejar un poco vamos a ampliar las funcionalidades del editor de bloques ¿vale? hay un plugin que yo siempre pongo en casi todos los proyectos donde donde trabajo que es el editor's kit entonces me vengo aquí lo voy a activar muy bien ya está activo vale entonces imaginaos que metemos una lista vamos a decidir por ejemplo que tengo todo esto este texto ¿vale? selecciono y creo que puedo convertir los tres parrafos en una lista directamente así ¿vale? tengo una lista entonces el editor de bloques claro no se ha enseñado la diferencia dame un segundito que os quiero enseñar la diferencia de opciones que os da he ido muy rápida vale vale estamos en la lista y aquí están las opciones que os da ¿vale? diez minutos vale ya no me queda mucho voy bien buenas noticias lo que os da es el color del texto por ejemplo si lo ponéis pues se pone todo azul el color de fondo como en un párrafo más o menos ¿vale? pero lo que viene siendo lista no da no os deja modificarla mucho os deja ponerlo en número o en bullet points y el número sí que te da la opción de bueno pues si quiero empezar por el 6 porque tenía parte de la lista antes pues ahora puedo empezar desde el 6 esto es útil puedo ponerlo al revés si quiero hacer una cuenta atrás o algo así pero tampoco me está dando tanto tanto diseño sin embargo cuando yo activo el editors kit este os he dejado el enlace a este planning también todos los planning de los que os voy a hablar tenéis los enlaces ¿vale? y lo convierto aquí de repente imaginaos que yo quiero pues el texto lo quiero en negro pero ahora me está dejando ponerle un color al bullet point aquí no se está viendo a ver un momentito he puesto ese color quizá ahora cuando veáis la cantidad de opciones que tengo por ejemplo quiero una estrellita pues la estrellita está en azul lo quiero un check quiero un una cruz una línea o sea hay muchísimas más opciones de las que me daba todo esto se puede hacer con CSS el que sepa de CSS se puede ahorrar muchos plugins y de código muchísimo más pero yo que no tengo ni idea y que me gusta ser independiente y no tener que andar pidiéndole al programador por favor hazme esta clase CSS pues claro me gusta tener este tipo de opciones para modificar y personalizar un poquito más las páginas de mis clientes algo que hace este plugin también que a mí me gusta mucho es el hecho de que en ajustes añade esta pestaña de responsive que significa que yo puedo decidir que este bloque en el que estoy que me lo enseñe en ordenadores pero que no me lo enseñe si alguien está mirándolo desde el móvil esto puede ser útil por ejemplo si tienes una página con bastantes fotos con estructuras a dos columnas donde siempre hay una foto a un lado y texto al otro pero cuando lo quieres enseñar en un móvil tanta foto te carga demasiado es como que el scroll se hace muy largo y de repente dices pues en móvil no quiero que esta foto se vea entonces tú eliges la foto que no quieres que se vea en el móvil y te vienes a esta nueva pestaña que nos ha añadido el editor's kit que es el plugin que acabo de instalar y le dices que te lo esconda en móviles entonces si yo actualizo y me voy a verlo y me voy estamos en una tablet aquí se ve la foto pero si me vengo a móvil no se ha actualizado tendría que haber desaparecido me vais a tener que creer pero esto esto pasa de verdad esto son las cosas del directo bueno no está pasando pero la foto desaparece vale y otra cosa que tengo que correr si no estaría ahí refrescando hasta que se fuera caché es que en avanzado esto es para para quien tenga pues suscriptores premium o algo así tú puedes decidir que un bloque el que tú quieras se enseñe solo cuando el usuario está logueado o no por ejemplo si tenéis un blog con suscriptores y tú tienes una caja de autor que se enseña siempre que alguien lo visita de nuevas que no está identificado con su cuenta entonces tú quieres que se queden con tu cara cuando lean el post dicen yo quiero que se queden con mi cara y sepa que lo estoy escribiendo yo pues entonces quiero que se enseñe esta caja de autor pero a la gente que os lee semana a semana no quieres estar bombardeándole con tu cara cada vez que entran en un post tuyo pues puedes decidir que esa caja de autor solo se va a mostrar se va a esconder con los usuarios cuando están logueados o sea si es alguien que tiene una cuenta en tu web y que ya entra en tu web casi todos los días no va a estar viendo tu cara todos los días pero si es alguien nuevo si lo va a estar viendo y al revés podríais esconderlo por ejemplo si es contenido premium solo para suscriptores entonces si hay alguien logueado lo va a poder ver pero si no está logueado no tiene el contenido premium y entonces no ve ese bloque ¿vale? entonces esto también es bastante útil hay bloques que no están en el editor directamente no es que en este caso este plugin está ampliando funcionalidades de bloques nativos que ya tenéis aquí no estáis añadiendo ningún bloque nuevo simplemente añadís funcionalidades luego hay bloques que os van a faltar por ejemplo si queréis añadir un acordeón el acordeón yo no sé cuando no lo van a meter pero ya deberían haberlo hecho pero todavía no lo han hecho entonces un acordeón normalmente hay muchas páginas que lo necesitan podéis encontrar acordeones como plugins únicos que solo es el plugin te mete un bloque de acordeón y esto existe lo podéis si estáis conectados en internet podéis buscar aquí acordeón os van a salir unas opciones y lo podéis instalar si no lo encontráis aquí siempre os podéis ir al repositorio y buscar porque algunos no están bien clasificados y a mí me ha pasado justo con el de acordeón que no salía aquí pero luego en el repositorio sí está y es un plugin que solo te mete un bloque lo que significa que es muy ligero que no te está metiendo peso ¿vale? entonces si solo necesitáis un bloque intentar encontrarlo antes de meter una librería completa porque una vez que metes una librería empiezas a usar todos los bloques de esa librería y ya te vuelves adicto a ella y ya no la puedes soltar pero si tú metes solo necesitas el acordeón imagínate y tú metes el plugin del acordeón el día que Gutenberg te esté dando un acordeón tú puedes librarte de un bloque y decir venga voy a cambiar el bloque del acordeón me voy a ir al nativo pero si de repente tú te has puesto Cadence tú solo necesitabas el acordeón los acordeones de Cadence son maravillosos que conste hay mil opciones para hacer con ellos pero tú te pones el acordeón de Cadence pero empiezas a usar las columnas y empiezas a usar otros bloques que tendrías en el editor nativo y de repente cuando ya haya acordeones en el editor de Wordpress ya va a ser más difícil que te muevas porque ya tienes todos los bloques hechos con Cadence entonces mi recomendación es si os faltan muchas cosas aquí sí poner Cadence ahí tenéis también Spectra a ver espera que los tengo aquí los que recomiendo Generate Blocks Cadence o Spectra mi experiencia Cadence es muy potente tiene muchas opciones es realmente el sueño de un diseñador que no sepa código en mi opinión o sea un diseñador con Cadence puede hacer maravillas tiene un nivel de granularidad impresionante vale os recomiendo ponerlo si necesitáis ese nivel de granularidad pero si ya os vale un poco con lo que os he enseñado pues sería mucho mejor para vosotros no ataros a ese plugin y quedaros con el editor nativo más algún plugin ahí hay una pregunta súmamelos de preguntas súmamelos si me están haciendo preguntas me están haciendo preguntas perdona en tu experiencia que recomiendas en cuanto a qué tema usas para usar Gutenberg si usas un tema hijo vale y si en esta charla vas a incluir Heather y Futter no en esta charla no pero me consta que David dentro de dos os va a hablar de Heather y Futter porque os va a hablar de cómo hacer un tema completo con bloques entonces él sí os va a hablar de eso te recomiendo que vayas a la de David tema y tema hijo entonces entonces yo trabajo con lo que me ponga el programador porque como os he contado al principio yo no he instalado un Wordpress en mi vida entonces el tema que haya decidido el programador o la programadora ese es el que uso y yo me apaño con lo que hay vale y me busco la vida entonces para utilizar el editor de bloques como está en sus mejores condiciones sería un tema de bloques un tema moderno de los que ya tienen el archivo Json y que es un tema pensado para bloques esa es la recomendación que no pues usaos otro pero o sea yo me adapto siempre me adapto a lo que haya dime hola nada que has comentado al principio que bueno querías convencernos para usar Gutenberg versus otros constructores de páginas y bueno yo te quería preguntar si puedes destacar a grosso modo las diferencias entre Gutenberg y por ejemplo Elementor para alguien que no que no conoce digamos Elementor Elementor ahora mismo frente a Gutenberg nativo es más potente es más potente puedes hacer tiene mayor granularidad yo no 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 trabajo prácticamente con Elementor porque siempre intento llevar a todos mis clientes al editor nativo y si no es el editor nativo con plugins ¿vale? entonces no lo sé no he hecho un trabajo de comparación pero creo que usar el editor nativo con Cadence por ejemplo de esos tres que os he recomendado y que os voy a dejar los enlaces en la presentación sería muy equivalente a ya trabajar con Elementor y creo pero esto tomarlo entre comillas porque yo no soy experta en esto que Elementor el problema que tiene a pesar de ser tan potente y de daros tantas opciones es que ralentiza tu web es mucha carga entonces esto va a ralentizar bastante menos incluso si pones calma entonces al menos esto confirmalo luego pero creo que es así y ya está pues tres minutos y me tengo que ir entonces volvemos a la presentación para terminar menos mal que me presenté al comienzo porque si no no me daba tiempo a ver entonces estábamos aquí estábamos en la croqueta ya hemos pasado ya hemos pasado los postres estáis ya llenos no vais a comer cuando venga la comida la última prueba es que toca decidir aquí tenéis que decidir si vais a hacer lo típico del final de una cita en el que decís uy que tarde se me ha hecho es que mañana tengo una cosa y me tengo que ir porque me están echando o nos tomamos otra ¿no? entonces aquí es donde decidís vosotros si os tomáis otra con el editor de bloques que sería después de esta work can iros a casa y poneros a jugar un poco con el editor de bloques y ver lo que podéis hacer vosotros de lo que necesitáis porque al final no es cuestión de que lo podáis hacer todo sino que podáis hacer lo que necesitáis y aquí os dejo los enlaces de todos los plugins de los que os he hablado y de la página de patrones de bloques que es muy útil de verdad usarla porque está muy guay y cada vez va a haber más y muchas gracias por aguantar toda esta chapa que os he metido y si tenéis más preguntas pues no sé si hay tiempo gracias una pregunta más sobre el tema de los bloques reutilizables no, no te escucho perdona sobre el tema de los bloques reutilizables cuando haces un bloque también te lo puedes guardar como patrón yo creo que hay una forma de guardarlo como patrón pero no desde el mismo desde ahí desde donde estaba yo yo no puedo lo he intentado alguna vez de guardarlo como patrón y no he podido pero creo que tú puedes crearte un patrón y ponértelo lo que pasa es que yo no sabría explicarte cómo pero estoy seguro de que si hablas con alguien que tenga un poco más de conocimiento técnico que yo debe ser bastante sencillo gracias 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 a todos.